Pero entonces, cuando hice la prueba, mire todo esto, todo esto marcado, no entiendo por qué hay tantas cosas, tengo un mezclador, y lo puedo sacar por seis tracks, pero estos seis tracks serían, estos seis tracks, ya entendí, ya entendí, esto, show set, en settings, en la salida, en el streaming solamente puedo salir con un solo track, que es lo más lógico, porque solo voy a transmitir así que solamente puedo escoger un track, del uno al seis, pero durante la grabación, tengo marcados dos tracks, o sea que, si yo estoy grabando, puedo mezclar cosas diferentes, o sea, yo podría sacar hasta seis tracks, si hago una grabación local, o sea que está bien configurado para el streaming, porque está el uno, y entonces todos los tendría que poner, o sea, en el streaming todos los tendría que poner en uno, o sea, en el mezclador aquí, para el streaming debería estar marcado todo el uno, todo esto de aquí no me sirve, no lo necesito, si quiero hacer un streaming, si quiero hacer un streaming, solo tengo que marcar aquí, el uno, perfecto, ya entendí, y el problema que tuve, el problema que tuve fue, el mic estaba por ejemplo en el 2, así, o sea, este fue el problema, el micrófono estaba en el track 2, y esto hace que durante, así si lo tengo, de esta forma, para el recording, se van a generar dos tracks, o sea, dos pistas de audio, track 1 y track 2, y se va, se va a separar, o sea, aquí lo tengo, track 1 y track 2, y entonces, en el track 1, se mezclaría, el audio del escritorio, una fuente multimedia, y el ninja swing, y el micrófono, saldría, separado por el track 2, pero esto es, si yo estoy haciendo, output, si estoy haciendo, recording, o sea, grabando localmente, pero, si yo tengo un streaming, en el streaming solamente tengo disponible, o el 1, o el 2, o el 3, o el 4, entonces, lo normal es dejarlo en el 1, para el streaming, pero durante el streaming, entonces, tengo que dejar, todo marcado en el 1, así, vamos a hacer una prueba, entonces, close 1, ese es el error, que tengo ahorita, que se me mezcla, porque esto está, por fin lo he entendido, Dios mío, que se me ha hecho, aunque se me hur rampa, Gracias.